La arrolladora victoria del ultranacionalista Víctor Orbán en las elecciones en Hungría tiene una cara, su enorme popularidad entre sus ciudadanos, y una cruz, su creciente aislamiento internacional por su cercanía al presidente ruso Vladimir Putin. Mientras que los líderes de la Unión Europea mostraban en las últimas horas su indignación por la masacre de civiles por parte de tropas rusas en las afueras de Kiev, Putin felicitaba este lunes a Orbán, su mejor aliado en el bloque comunitario. Orbán ha mantenido una posición tibia respecto a la invasión rusa de Ucrania, sumándose a las sanciones de la Unión pero vetando incluso el tránsito de armas para Kiev por su territorio y negándose a renunciar al gas y al petróleo rusos. Mientras que el primer ministro ha evitado criticar a Putin, sí ha lanzado dardos al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. La cercanía de Orbán con Rusia y su posición sobre Ucrania ha molestado incluso a sus aliados más cercanos en la UE, sus socios en el grupo de vicegrado que se han alejado de él en las últimas semanas. El Fidesz de Orbán es el único partido de la UE con un apoyo electoral del 53% y capaz de amarrar de manera consecutiva cuatro supermayorías absolutas, es decir, dos tercios de los escaños. Orbán, de 58 años, es el político más popular del país y ha vencido en cinco de las nueve elecciones generales celebradas desde el fin de la dictadura comunista en 1989. El mapa electoral de Hungría está teñido del naranja de Fidesz, mientras que la oposición ha vencido únicamente en Budapest y otras grandes ciudades. Seis partidos de la oposición, desde la izquierda hasta la derecha populista, presentaron un único candidato a primer ministro, Peter Marquisay, que ha sumado solo el 35% de los apoyos.